Pasa el tiempo y más conocemos el COVID-19. En cuanto a las pruebas, ya se sabe que la prueba rápida tiene una efectividad de 50%, mientras que la molecular de 95%. Así que es una buena noticia la que vamos a brindar ahora. Se va a empezar a comercializar la primera prueba molecular peruana. Ya está lista y vamos a hablar con quien ha liderado este proyecto, el doctor Luis Arabia, que es científico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gerente de IDI de BTS Consultores Actos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. La noticia la ha brindado el Ministerio de la Producción en el sentido de que ya se va a empezar a comercializar. Ahora, explíquenos un poquito porque, bueno, el tiempo apremia. Se entiende que a través de laboratorios, ¿cuál es el proceso que se debe seguir a cabo con esta prueba molecular? Sí, nuestro laboratorio BTS Consultores Actos se encarga de la producción, distribución de esta prueba de diagnóstico molecular, que es los kits que se han venido utilizando durante la emergencia y actualmente, y que se vienen importando de diferentes países, ¿no? como mercado asiático, europeo, Estados Unidos, y ahora por primera vez se producen en territorio nacional, bajo una planta de producción que nosotros hemos implementado y que DGMI nos ha otorgado las buenas prácticas de manufactura. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cuál es la modalidad, doctor, de la prueba? ¿Cómo uno se hace la prueba? ¿Cómo es el proceso? No es una prueba que uno lo hace en su casa o uno la compra en una farmacia, es la misma prueba, sino que es la prueba que nosotros estamos haciendo para venderla ya aquí, o sea, no depender del mercado exterior. O sea, actualmente todas las pruebas son importadas, no existía la tecnología en Perú. Para producirla. Estamos produciéndola, el costo ahora es mucho menor y la disponibilidad es prácticamente inmediata. Esas son las dos brechas que hemos cubierto con nuestro proyecto. Se habla de 20 soles, doctor, eso es lo que asegura hoy día el diario El Peruano. ¿Eso quiere decir que uno puede ir a comprar directamente a la prueba? ¿Es como una prueba de descarte? ¿En cuánto tiempo tiene uno el resultado? No, como le comentaba anteriormente, no es algo que esté disponible para una persona natural. No es una prueba o un test de tipo embarazo. Es la prueba molecular estándar recomendada por la OMS y que viene utilizando diferentes laboratorios públicos y privados. O sea, se necesita un laboratorio de biología molecular, un personal capacitado para que procese los resultados. La ventaja es que esto es masivo. La ventaja es que esto es masivo. Se pueden procesar pruebas de 100, 500, 1000 mayores dependiendo del flujo de muestras que tenga el laboratorio clínico o la entidad que procese estas pruebas. Perfecto. Entonces, ¿en cuánto tiempo se obtienen los resultados? El resultado es algo que es importante conocerlo. La prueba estrictamente demora una hora y media. Procedan de resultados mayores. ¿Por qué? Porque desde que se toman la muestra hasta que se pierden resultados pasa un tiempo de 4 horas. Ahora si hablas de flujo de 500 a 1000 muestras, los resultados se entregan en 12, 24 horas como hacen los privados. En el caso del Estado hay un tiempo más lento porque reciben una logística mucho mayor. Reciben muestras de diferentes puntos del país. Entonces no es que la prueba molecular demore días. Es el problema del flujo, la cantidad de muestras. Correcto. Acá lo interesante es que ya hay la autorización sanitaria, ¿verdad? Ya se está utilizando en este momento. Hay una planificación mayor, un programa mayor. Porque claro, mientras que se está hablando de medidas más rígidas, entre ellas, algunos sugieren volver a confinamiento total. Pero hay quienes dicen también que es importante perseguir al virus, ¿no? Que esa es una buena forma de luchar contra el COVID-19. Y bueno, son diferentes estrategias que se deben tomar. Igual, la molecular, una de esas estrategias es el tamizaje, el diagnóstico molecular. En este caso, nuestra prueba es la prueba recomendada y la que se puede producir masivamente para hacer tamizajes también así, de esa forma, ¿no? Masiva. Entonces va a ayudar a identificar rápidamente el diagnóstico en la fase activa de la enfermedad. Y claro, estamos hablando, como decía en la introducción a la entrevista, doctor, de una efectividad del 95%. Exactamente. Tenemos una sensibilidad alta y una especificidad también alta que ha sido bajo estándares y lineamientos que ha hecho el INS y el IGMIT y a los cuales nos hemos acogido. Hay países como Estados Unidos, y con esto termino, que realizan las pruebas de manera gratuita. Claro, son otras condiciones y recursos que ellos tienen. Pero definitivamente con una prueba accesible, que en este caso, según reportan, de 20 soles y además una producción masiva que, como usted señala, se puede perseguir al virus, ¿no? Se puede hacer, se puede masificar esto y cuidar más el que no se produzca el contagio o en todo caso, bueno, en su defecto, la cuarentena para aquel que esté lógicamente contagiado. Sí, en el caso, nuestra empresa tiene una capacidad básica para producir un millón de pruebas al mes. En el caso de que implemente la demanda, podemos implementar y duplicar o triplicar la cantidad de pruebas a producir mensualmente. Correcto, doctor. Muchas gracias. Es una excelente noticia la que nos ha brindado y a través también, por supuesto, del Ministerio de la Producción y el diario El Peruano que dan cuenta de esta excelente noticia, ¿no? La primera prueba molecular peruana que ingresa al mercado, que se produce aquí, ¿no? Es lo que esclarecía, digamos, el autor. Pero además el precio, ¿no? Muy accesible, 20 soles, y con esto se puede perseguir al virus, como se ha debido hacer de un inicio. Gracias al autor Luis Zavaria.